Hola, ¿cómo están? Un saludo muy especial a mis estudiantes de Cálculo Integral. Hoy en un día en que empezamos una segunda parte de este curso de Cálculo Integral para Ingeniería Agropecuaria en la Universidad de Tioquia, en el campus Caucasia. En esta segunda parte hemos trabajado muy duro y hoy queremos poner, bueno pues, que cómo consolidamos estos cuadernos, aquí por ejemplo el Open Incolab, para el tema de áreas o aplicaciones de la integral definida. Entonces ya trabajamos en los primeros dos meses aplicaciones de la integración indefinida y ahora vamos a trabajar aplicaciones de la integración definida. En el caso de determinación de áreas para hoy, es el Open Incolab, vigilamos que funcione para que cada estudiante pueda tomar una copia y editar este cuaderno. Miren que aquí áreas entre curvas nos lleva el cuaderno y así el estudiante puede ir a archivo y decidir guardar una copia en dry y con ella editarlo. Entonces editar el cuaderno, aquí le dice que debo entrar a su correo institucional y él así le guarda la copia en el dry asociado a su correo institucional. Y él puede editar entonces y lo que se busca es que estos cuadernos le ayuden a la experimentación en cálculo. Aquí miren que ya me creó la, bueno me abrió el cuaderno a través de, vinculando también la cuenta y ahora le dice otra vez archivo, guardar una copia en dry. Y ahora sí ya está registrado a través de la cuenta, de su cuenta en, de su cuenta institucional o correo institucional administrado por Microsoft pero de Google. Y aquí ya tiene la copia y esa copia es la que él puede editar para hacer los ejercicios. Vuelvo otra vez aquí a mi edición en, a través de Visual Studio Code y después de tener el vínculo Open Incollab nos vamos a el video de apoyo a la lectura interactiva que es este que estamos haciendo. Uno de ellos, el vínculo al programa del curso, bueno pues entonces le ponemos que uno se va a J-Hub y va al programa del curso de cálculo y siempre lo estamos actualizando porque queremos un cálculo para desarrollando el pensamiento computacional de los estudiantes a través de Latex y Python y utilizar haciendo un cuaderno jupiter como ese desarrollo del pensamiento computacional le puede aportar al desarrollo de el pensamiento variacional. Entonces, estamos trabajando pues en eso. Vamos ya en esta parte de ir a J-Hub, está un poquito lento el internet para ir al vínculo del programa la llamada a los estudiantes para la participación en clase ya la probamos hoy y funciona muy bien para llamar a los estudiantes por ejemplo acá yo llego y le digo bueno acá le digo cuál es el número del curso él me dice que hay un die error bueno aquí y me dice que es que temporally failure in name resolution es como una como un error aquí vamos a ver qué tal si lo corremos de nuevo y sigue habiendo el problema parece ser como que es algo del internet momentáneamente para poder llamar a los estudiantes entonces bueno tenemos que probarlo en unos momentos a ver si se mejora el internet porque este se conecta a las listas de los estudiantes dadas en J-Hub entonces aquí url error me está diciendo ya url error aquí miremos a ver url error temporally failure in name resolution vamos a ver si es que tenemos algún problema en el nombre aunque aquí no está calcón integral miremos a ver si ya llegó a bueno es que todavía no ha podido entrar a J-Hub como que hay un problema con J-Hub y sigamos leyendo todo el cuaderno para apoyar a los estudiantes también el reconocimiento a los estudiantes para poner la url de la imagen de ellos también está en J-Hub entonces tenemos que esperar un momentico a que funcione y también estamos mejorando la propuesta didáctica y pedagógica para enseñanza de la matemática y Chayipitín nos ha sugerido estructurar una propuesta pedagógica y didáctica centrada en mostrar la matemática como un lenguaje que ayuda a la comunicación científica y cotidiana e integrar la enseñanza del inglés en el lenguaje Mardown en el lenguaje Python en los cuadernos Júpiter y adoptar un enfoque pedagógico de habla invertida con una metodología de clase basada en problemas o AVP y para eso pues seguir diagnóstico de necesidades realizar un análisis detallado de las necesidades y habilidades de los estudiantes en matemáticas, inglés y tecnología identifique las áreas de dificultad y las áreas en las que los estudiantes muestran interés eso por ejemplo me ha mostrado interés de usar por ejemplo herramientas como Excel aquí tenemos este llamado a lista pues aquí no, este no lo necesitamos iremos a ver este este ya lo teníamos aquí arribita miremos a ver si es que este es el que si funciona ahí no, seguimos teniendo el problema de internet ah si es que la llamada es la que estaba aquí y después del modelo del modelo general bueno en el modelo general tenemos a la descripción de el modelo de habla invertida entonces este vínculo que describe el enfoque pedagógico de enseñanza que estamos implementando aquí lo ponemos aquí lo ponemos en esta línea markdown entonces aquí ponemos el vínculo que lleva a describir ese enfoque pedagógico luego una imagen que nos resuma ese enfoque pedagógico que estamos utilizando que nos muestra algunas cualidades de él una de ellas es que los estudiantes miren que acá en la escuela tengan a un profesor como facilitador y en un trabajo de colaboración con los estudiantes teacher facilitate students collaboration teacher facilitate student collaboration aquí le vamos a poner también el el google translate bueno parece ser que el internet se nos desconectó vamos a ver si también con los datos nos funciona mejor porque no nos quiere funcionar con el de la red de la casa iremos a ver si vamos mejorando el internet el internet y luego de tener este teacher facilitates facilitates student collaboration que lo vamos a pasar aquí vamos a ver si el internet nos va mejorando para que nos funcione también el google translate y luego de ese el fomenta la lectura literaria que también lo hacemos con libros de desarrollo de habilidades de habilidades blandas entonces aquí le ponemos ese fomento control v este cuaderno lo estamos renovando de aplicaciones a de aplicaciones de aplicaciones de la integral definida aquí le vamos a poner bueno pues que libro recomendamos uno de los que tenemos acá muy importante es encuentra tu persona vitamina encuentra tu persona vitamina de marian rojas esta p vamos a ver si ahora si ya el internet nos da vamos a ver vamos a hacer que todavía no ya está configurado para compartir todavía no aparece aquí para compartir y luego del fomento a la lectura también en el diseño de clase va el título de la clase especificado entonces aquí vamos a una nueva línea markdown con la en litra m título de la clase en este caso es aplicaciones de la integración definida al cálculo de áreas aplicaciones de la integración definida al cálculo de áreas de áreas de regiones no poligonales y no poligonales quiere decir que es una región limitada no por segmentos rectilíneos sino por curvas dadas por funciones continuas entonces y eso pues ayuda mucho al ingeniero agropecuario queremos enfocarnos en aplicaciones que le sean propias para la integración las fórmulas de integración que tenemos hasta ahora son la regla de la potencia integral de xn como x a la n más 1 sobre n más 1 más c y la integral de una constante la integral de un múltiplo constante de una función entonces aquí vamos a poner la integral de un múltiplo constante de una función múltiplo constante de una función que la integral de un múltiplo constante de una función es k veces la integral de la función integral de la función de la función de f de x con respecto a x y la otra regla de integración en este caso cuatro puntos es la integral de una suma entonces la integral de una suma de funciones entonces aquí la integral de una suma entonces aquí ponemos en latex integral backslash backslash integral de f más g pues es igual a la integral de f más la integral de g hasta ahí ya tenemos las fórmulas de integración que consideramos las más relevantes cuando se da un cálculo aplicado entonces aquí ya tenemos esas cuatro y bueno después del título de la clase viene algo muy importante y es la definición de los objetivos de aprendizaje aquí le ponemos control c y le ponemos aquí después de ese va una línea markdown los objetivos de entonces que aquí tenemos para hoy tres el primer objetivo es aprender a clasificar los triángulos bueno en realidad es un recorderis recordar recordar como clasificar los triángulos y como determinar su área en general el segundo es recordar cómo clasificar los cuadriláteros y cómo determinar y cómo determinar su área y cómo determinar su área y el otro es el final es determinar el área de regiones no triangulares y no cuadrangulares utilizando el concepto integral definido determinar es que utilizando ese concepto vamos a determinar áreas de figuras no poligonales en realidad que tienen que están limitadas por encima o por encima y por debajo con funciones continuas entonces esos son los tres objetivos y seguimos con el cuestionario para realizar labores de determinación de labores de diagnóstico de pre saberes para lograr estos objetivos entonces aquí en la línea de verdad ponemos ese diagnóstico de pre saberes y ya entonces en el siguiente vídeo seguimos poniéndole completándolo para que nos quede el diseño de la clase completo en este cuaderno como en el que queremos que los estudiantes vayan preparando todo el tema de aplicación de la integral definida a la determinación de áreas a la determinación de áreas muchas gracias y y Gracias por ver el video.